...de la garra Luis Celeste, Luis Felipe Salazar Castillo, en los precisos momentos que aparece un remolino en el campo, Fernando Arámbulo Santín de Tambo Grande, un enorme remolino, ahí está, para la historia, las cámaras de Antena 4 y Deportes en Red dirán que apareció un remolino fortísimo después del gol de Moreno, después del empate del equipo de San Andrés.